Música Esta noche, ¿eres fan de la revista? Bueno, soy fan de la decoración en general, lo que pasa que yo creo que me faltan habitaciones para hacer todo lo que quiero. O sea, ¿querés de las que se lo guisa tú sola? ¿No tiras de decorador en casa? Sí, a ver, no, 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 no te digo que el resultado sea excesivamente bueno cuando lo hago yo, pero lo cierto es que sí que me gusta la decoración, claro. ¿Hay algo que te guste especialmente, que seas muy maniática de algún objeto? Pues fíjate, me gusta mucho combinar, por ejemplo, lo antiguo con lo moderno, pero no, no tengo manías en cuanto a la decoración, lo que pasa es que me canso muy rápido, o sea, me encantaría cada mes cambiar la casa. Pero no lo haces, ¿no? No, no lo hago, no lo hago, eso es muy caro. La revista cada mes nos enseña como las mejores casas del mundo, la de quién te gustaría ver a ti, por ejemplo, ¿quién te entraría, curiosidad? Ahí me encantaría entrar a la zarzuela, pero a todas las habitaciones, ¿sabes? Hombre, pero puedes llamar a Leticia, ¿no? Ya, claro, claro, pero era por no molestarla. Ah, vale, ni un WhatsApp siquiera. No, 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 pero me encantaría verla, es verdad. Oye, y lo traía a leer una entrevista que estás escribiendo ya, segundo libro, ¿no? Sí, está casi terminado. No, pues muy bien, está siendo una experiencia genial, igual que el primero, y me está quedando fabuloso, ¿qué te voy a decir? Claro, claro, véndelo, véndelo, ¿se puede adelantar sinopsis o algo? Bueno, tiene bastante de imaginación y de realidad, se mezclan las dos cosas y yo creo que es igualmente triste como el primero, pero sí, sí, no sé, me gusta, me gusta escribir, me relaja. Ya que es el segundo, ¿te ha costado menos meterte en harina esta vez? Me ha costado más buscar la historia, porque sí es cierto que con el primero, claro, me desnude tanto que dije, y ahora en el segundo, ¿qué? ¿De qué escribo? Pero de repente se me ocurrió una idea fantástica y bueno, pues me puse a ello. Bueno, lo leeremos pronto, gracias Adriana. Te lo regalaré. Hecho, hecho, te tomo la palabra. Gracias. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, pues ando en el fotocall, ¿eh? ¿Dónde se aprende esto? No se aprende, no se aprende, hago lo que puedo, os lo juro. Bueno, tenemos que preguntar por el Goya, sí o sí. Bien, mi Paquito. Digerido total, o todavía hay veces que lo miras y no te lo crees. Bueno, sí, sí, no. Cada vez que ahora mismo me dicen, oye, enhorabuena por el Goya y me encanta, porque es, bueno, ya estarás harto de que te lo digan, ¿no? Y digo, no, no, no estoy nada harta. Porque cada vez que me lo dicen, recuerdo que tengo un Goya y me emociono y es maravilloso. Ya sabemos cómo es el momento en el que te lo conceden, pero ¿cómo es el día después? El día después, o sea, de verdad, que estás a años luz. Es como que estás flotando y como aparte no dejan de llamarte, es como que no acabas de dejar de flotar. O sea, fue una semana espectacular. El móvil estallado de mensajes, ¿no? Se estropeó, el iPhone se estropeó. Se estropeó tres días después de recibir el Goya y, bueno, me he comprado otro y ando haciendo lo que puedo. Pero han quedado como 200 WhatsApp sin responder de 600. Bueno, hacemos un llamamiento para Goya, que no se preocupen, ¿no? No, que sé que la gente, aparte de que fueron los primeros, la gente que más me quiere, un besazo enorme, que lo sé y que no he podido responder. Bueno, Nerea, esta noche se premia arquitectura, diseño, interiorismo. ¿De qué eres tú más fan de todo esto? Bueno, la arquitectura y interiorismo me gustan mucho en general. Y la verdad es que voy a dar un premio a una persona fantástica y estoy muy ilusionada. Me hace mucha ilusión dar este premio. Creo que no sé si se sabe ya. ¿Se puede decir? Se sabe, se sabe. Cuéntanos. Acurro Claret. Un animal del diseño de interiores, de hazlo tú mismo, con una estética brutal, donde, jo, de repente el lujo, el prestigio, la innovación, lo contemporáneo, te enseña que no está nada reñido con la humanidad, con la empatía, con lo social. O sea, es algo que me parece maravilloso. Yo creo que el mundo se cambia con cosas como esas. Oye, qué bonito discurso. Pues encanta. Sí diré, la verdad. ¿No lo tienes ensayado? No, no, solamente sé, pues más o menos, cosas que quiero decir desde lo que me despierta él con su trabajo y con la filosofía de vida y vida laboral que él sigue. Oye, y hablando de interiorismo, ¿dónde tienes el Goya? ¿Sirve así un poco como elemento decorativo? Buah, ese es un elemento decorativo maravilloso. Ahora mismo, cada vez que viene alguien a casa, todavía pues lo mueven. Hace fotos, ¿no? Hace fotos y tal. Entonces va cambiando de sitio. Yo cuando estoy, hay días que no lo tocan, lo pongo en mi mesa de trabajo por ahora. Entonces cuando me rayo, estoy con el ordenador o tal, levanto la vista y veo al señor Francisco Goya. Y qué inspiración, ¿no? Todo se arregla, es como una luz. ¿Llama mucho trabajo tener un Goya? ¿Está llamando? Sobre todo lo que tiene que llamar son castings, que es lo que estoy teniendo y estoy muy feliz. La verdad es que yo no me puedo quejar de absolutamente nada. Bueno, pues mucha suerte y que oye, que culminen en trabajos y películas. Sí, la verdad es que estoy sin parar. Estoy un poco agotada hoy porque yo creo que hay semanas fantásticas, pero muy agotadoras. Pues suerte esta noche y siempre. Muchas gracias. Gracias, Merea. Un besazo a todos. Gracias, Merea. Lala, 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 lala. Lala, 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 lala.